Con permiso de todos, voy a empezar a cantar Haga con el alabito, hace un hermoso esta mar Un toro de mucha fama, que no está quedando más Allá en el cuarto distrito, el corazón muy conocido Porque no hay lo que pesa, de eso estoy muy convencido A ese hermoso animal, yo le compuse el corrido El dueño muy orgulloso, un hombre que se respeta Le mando un gran saludo, al señor Humberto Huerta Que Dios lo bendiga siempre, y la vida que lo proteja Desde el Guido a la unión, en ese anillo con un boludo El dueño muy orgulloso, del misterio victorioso Porque los coros montaron, los mandó a morder el polvo El dueño muy orgulloso, el corazón muy conocido Porque no hay lo que pesa, de eso estoy muy convencido A ese hermoso animal, yo le compuse el corrido Hace terrible el corrido, que así lo quieres llamar Y aquí está la orden, hermano que quieras matar Se encuentra en el abladito, siempre a mí, toparte ya Y ahí quedó, y bueno, aquí quedó lo que fue ya ese garipeo aquí desde... Y ahí quedó el complacido, el complacido Jomín de Huerta Que nos diga mucho, ahí nos vemos mañana en lo que es en Villa de Calas-Tamoripas En Lázaro Cárdenas, a las noches de la mañana No me han dejado dormir, a mí llegando de Río Versa, de Potosí Saludos días especiales, a Tampico, Campo, en Reynosa, en Río Verde Oye, compadre, mañana en Villa de Calas Y la otra semana por ahí también nos vemos en llena y no me acuerdo dónde más Y le seguimos, no paramos ya ningún fin de semana hasta agosto Dios los bendiga mucho y arrepentirlo Pero a los compadres se ambulan ya de aquel lado, hay cariño Quiero aprovechar que está por ahí la ambulancia Saludos, Dios los bendiga mucho ¿Está bien, hijo? Que va a que se levanta la mano Que va a que se levanta la mano Que va a que se levanta la mano, rey Que va a que se levanta la mano, rey Nos despedimos, Dios nos los bendiga Gracias, compadre, compadre María Ángel de Jaramillo Gracias por la invitación Tanta gente bonita de Caumave Que se vino a este aniversario Dios los bendiga mucho Y ahora vamos al frente de Al Ruedo A bailar con la música de Ruedo